Enero 19. Lo que Dios exige. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Deuteronomio 10.12. Lectura adicional recomendada Miqueas 6.1-9. Consideraremos ahora cómo se resumen los contenidos de la ley, así como el propósito y el objetivo de sus indicaciones. Pablo deduce el verdadero objetivo de la ley cuando declara que su propósito es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. 1 Timoteo 1.5. Aún en tiempos de Pablo había falsos intérpretes de la ley que, tal como apunta el apóstol, se apartaron a vana palabrería, a desviarse de su verdadero propósito. Ahora bien, tal como la ley está contenida en dos tablas, así también Moisés la reduce a dos objetivos, que amemos a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, aunque no une ambos objetivos en un solo pasaje. Cristo, por cuyo espíritu hablaba Pablo, nos lo explica en Mateo 22.37. Cuando preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante de la ley, respondió que se trataba del primero, amar a Dios. El segundo mandamiento en importancia era amar a prójimo, la perfección de la justicia, pues que se nos presenta en la ley. Consta de dos partes, que se llevamos a Dios con verdadera piedad y que nos comportemos con los demás, de acuerdo con la regla de la caridad. Eso es lo que Pablo viene a decir también, puesto que la fe, que él denomina la raíz de la caridad, incluye el amor a Dios. La aseveración de Cristo sigue plenamente vigente, que la ley no pide nada de nosotros más que amar a Dios y al prójimo. De eso deducimos que la piedad y la justicia son lo que se nos pide para vivir una vida buena. Meditación, la piedad y la justicia son conceptos muy sencillos y a la vez extremadamente difíciles de poner en práctica. El camino de la ley es claro, mirando a Jesús como cumplidor de la ley. Oremos para recibir la gracia necesaria para Italia. Es fácil olvidar cuán profunda es nuestra necesidad de la gracia y es igualmente fácil olvidar la gracia maravillosa que ha sido rociada sobre los ojos. Y cuando olvidas la gracia que has recibido, serás mucho más propenso a tratar a las personas a tu alrededor con poca gracia. Es muy claro que la gracia hacia otros no nace de deber. Imagina por un momento que estoy sentado en mi sillón junto a mi querida esposa, Nuela, y le digo, Nuela, me he dado cuenta de que es mi obligación tener gracia contigo. Entonces, te voy a decir lo que voy a hacer. Te voy a tratar con gracia, no porque realmente lo desee, sino porque es lo que se supone que debo hacer. ¿Crees que Luela se sentiría animada en ese momento? Yo creo que no. Una vida gozosa y llena de gracia se derrama en otros cuando estamos plantados en el suelo de la gratitud. Cuando represiono en quien soy, en la gracia que no merecía o en el precio de esa gracia. Es cuando puedo ser motivado a dar de gracia a otros. Para el creyente, tratar a las personas con enojo, crítica e impaciencia siempre está relacionado con olvidar o negar quién es y qué ha recibido en Jesús. Es muy claro que nadie tiene más gracia que la persona que está convencida de su propia necesidad de ella. Todos necesitamos recibir gracia en el momento en que somos llamados a derramar gracia sobre otros, especialmente porque tendemos a ser olvidadizos, a creer que merecemos todo y a pensar que somos más justos y capaces de lo que realmente somos. El Dios de gracia está obrando esta gracia en cada uno de nosotros. 1 Juan 4,19 acieta cuando dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Eso es algo digno de recordar. Para profundizar y ser alentado, Efesios 3,14 al 21.